Esta tierra, esta nación sabe que aquí han venido directos huracanes según el radar Que si Dios no nos libra, parten la nación y nos devoran Pero cuando vienen por la costa, el Señor le da una orden y le dice Yo veo la Biblia abierta ahí, yo veo mi nombre en esa bandera Yo veo mi nombre en esa bandera Gracias por ver el video